Yo vivo cada día adorando Yo vivo cada día exaltando Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para vivir Yo vivo cada día adorando Yo vivo cada día exaltando Aquel que perdonó mis pecados Aquel que perdonó mis pecados Y transformó mi corazón Yo vivo adorándole Aquel Dios Que transformó mi corazón Yo vivo exaltándole Aquel Dios Que transformó mi corazón Con su amor Nueva vida Yo vivo cada día adorando Yo vivo cada día exaltando Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para vivir Yo vivo cada día adorando Yo vivo cada día exaltando Aquel que perdonó mis pecados Aquel que perdonó mis pecados Y transformó mi corazón Yo vivo cada día adorando Yo vivo cada día adorando Yo vivo adorándole Aquel Dios Aquel Dios Que transformó mi corazón Con su amor Con su amor Con su amor La adoración Fue creada Y yo La tomo a un señor Para adorarte Recibela hoy Como un regalo padre Te amo y te bendigo Porque tú eres santo Y me gozo de inalabarte Es un privilegio Es un privilegio hacerlo Porque tú eres real Yo vivo adorándole Aquel Dios Que transformó mi corazón Yo vivo exaltándole Aquel Dios Que transformó mi corazón Con su amor Nueva vida Yo vivo adorándole Aquel Dios Que transformó mi corazón Yo vivo exaltándole A aquel Dios Que transformó mi corazón Con su amor Y ahora vamos un señor Porque tú eres bueno ¡Ja, ja! ¡Esta es Orchesta Cristiana! ¡Nueva vida!